Muy bien, empezamos entonces con nuestras entrevistas. En la búsqueda de un país mejor se busca tener instituciones más fuertes. La base de ellos siempre son los partidos políticos. Acción Popular hasta hace algunos años había obtenido un buen capital político y esto se había traducido, por ejemplo, en las elecciones regionales, en las votaciones al Congreso. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto tantos conflictos dentro del partido y la aparición de fuertes sospechas sobre ciertos congresistas vinculados a la corrupción que ese capital político se ha ido reduciendo vertiginosamente. Vamos a conversar con el gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular, Mesías Guevara Amasifuén. ¿Por qué? Porque además hoy están de aniversario. Que sea este un momento para poder reflexionar sobre lo que ocurre dentro de este partido y a ver si nuevamente se puede recuperar lo perdido. Señor Guevara, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, señor Guevara. Gracias a la oportunidad y a través suyo un saludo a mis correligionarios y por supuesto a todo el pueblo peruano en general. ¿Qué es lo que recordamos hoy? Cuéntenos. ¿Qué sucedió un primero de junio de 1956? Gracias, Mabel, porque en estos momentos que vive la política nacional y de manera muy particular mi partido, existe un mandato imperativo de recordar precisamente los momentos primigenios de un partido ya longevo como es Acción Popular. Un primero de junio del año 1956, Fernando Belagón de Terry con la bandera en mano se enfrentó a la dictadura de entonces, de Audría, para reclamar precisamente la inscripción de su candidatura que había sido negada. Él con la bandera en mano se enfrentó y exigió y logró que su candidatura fue inscrita, pero lo más elocuente fue que en esos momentos él fue acompañado de muchos jóvenes. Por eso que surgió también el Frente Nacional de Juventudes, en ese momento liderado por otro brillante axiopolítico religionario como fue Javier Alborlanini y otros militantes que aún están con vida. Por eso, fíjate que no solamente fue ese momento, sino que surgió también con un nuevo ideario, con un nuevo de redescubrir, sobre todo el orgullo peruano, por eso lo llamó al Perú como doctrina, su ideología, nuestra ideología y la tesis de la conquista del Perú por los peruanos. Y muchos de esos pensamientos hoy siguen en actualidad. Por ejemplo, hoy se habla de lo que es la inseguridad alimentaria y Fernando Belagón de Terry en ese momento ya hablaba lo que es la emancipación alimentaria. Hablaba de la educación, el encuentro, lo educando, hablaba de la improvisación, la planificación. Y así mismo también hablaba de la ecuación hombre-tierra-agua. Y fíjate que hoy se ha hecho realidad lo que él dijo en su momento de teñir de verde el arenal. Pero también otro muy importante, como lo que es el tema de la ecuación hombre-información, que hoy simplemente sirve para lo que es la libertad de prensa, sirve para lo que es el tema de la consulta previa, sirve para lo que es consolidar un Estado de Derecho con libre expresión, pero también la ecuación hombre-energía que mueve el aparato productivo de nuestro país. Un tema muy importante, señor Guevara. Sin embargo, queríamos hablar sobre temas de coyuntura también. Y hay dos puntos que tienen que ver con su partido. Uno, que ya se le preguntó en varias oportunidades, quiénes son los dirigentes legales de Acción Popular. Porque hasta el momento se dice que el mandato sube ha vencido hace varios años y, sin embargo, sigue ejerciendo como presidente. Se dice que el secretario general, el señor Del Aguila, no ha sido reconocido por el jurado nacional. Total, no sabemos quién manda en el partido y tampoco qué línea tiene frente al gobierno, porque se han producido incidentes, y ese es el punto coyuntural grave, como el hecho de que seis congresistas de Acción Popular, los llamados niños, estén investigados ahora en un tema grave de corrupción. Nos explica cuál es la situación de su partido hoy, 66 años después de su fundación, exactamente un día como hoy, después de una breve pausa, por favor, durante la cual escucharemos a los anunciantes de RPP, señor Mesías Gerson, de este partido. Y queremos preguntar en qué orden se haya para las elecciones municipales y regionales del 2 de octubre. Porque, por una parte, hay las críticas que se han hecho contra el desempeño de la bancada, cuya línea política no se entiende bien, que de facto ha servido como soporte para Pedro Castillo. Y tenemos el caso particular de los niños, y un documento firmado por la bancada en su conjunto, señor presidente de Acción Popular, amenazando con que se va a presentar una denuncia constitucional contra los titulares de los organismos electorales, porque han cuestionado la ley que modifica el calendario electoral. Pónganos orden en todo esto, y explíquenos en qué se hay en este momento Acción Popular. ¿Señor Mesías Guevara? ¿Sí? ¿Aló, Fernando? Sí. Ahora sí, lo escuchamos. Sí. Sí, gracias. Mira, en primer lugar, Fernando, quiero manifestar a través de ustedes, al pueblo peruano, que a lo largo... Ah, tenemos alguna dificultad con el audio del señor Guevara. No sé si nos está escuchando, no sé cuál es la dificultad con su teléfono eventualmente, pero de momento no lo escuchamos, señor Guevara, y lo lamentamos mucho porque esperábamos una respuesta. ¿Nos escucha, señor Guevara? Sí, Fernando, perfectamente. Gracias, Fernando. Por favor. Sí, yo le decía a ustedes y a través de ustedes, al pueblo peruano, de que nosotros a lo largo de los 66 años hemos sufrido, hemos saboreado el sabor amargo de la derrota, pero también el dulce sabor de la victoria. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo largo de nuestra existencia institucional hemos tenido crisis políticas y lo cual nos ha forjado el carácter y nos ha convertido en soldados guerreros de la democracia. Es en ese sentido que nosotros, en este quehacer de la coyuntura actual, vemos con mucho optimismo el futuro del partido, sin dejar de soslayar la crisis que actualmente estamos viviendo, pero esa crisis está enmarcada fundamentalmente en lo que significa una crisis de la reforma política, una crisis del sistema electoral que hoy actual estamos viviendo. En lo que se refiere a ese comunicado que sacó la bancada parlamentaria amenazando a los miembros del sistema electoral, en mi concepto y en miles de correligionarios del partido, es un gravísimo error. En primer lugar, está fuera de contexto, toda vez que el artículo 99 de la Constitución de la República no contempla esta modalidad porque los señores magistrados que están en el Jurado Nacional de Elecciones y otros que están en la OMP y otros que están en el RENED no tienen juicio político ni antejuicio. Ahora, la bancada parlamentaria, lamentablemente, algunos de los señores congresistas se han desviado de lo que significa el lineamiento del partido político. El Comité Político hemos dado los lineamientos tal como manda el Estatuto y lamentablemente ellos no han entendido que Acción Popular en estos momentos es oposición al gobierno. No somos parte del gobierno y es por eso que ningún connotado militante participa activamente en ninguna cartera ministerial. Es por eso que nosotros seguimos diciendo que se aclare la situación en el Poder Judicial y en el Ministerio Público tanto de los señores congresistas como del propio presidente de la República. Señor Guevara, buenos días. Y en ese sentido, ya que Fernando le hacía alusión a los congresistas conocidos como los niños que ya son investigados a nivel de Fiscalía, ¿cómo calificaría la actuación concretamente de ellos, de esos seis, aunque dicen que hay más, pero de los seis? Y sobre todo, ¿cuánto ha afectado esa actuación de los niños el prestigio de Acción Popular? Bueno, Carlos, buen día. Sin lugar a dudas, esta actuación afecta al partido. Es innegable. Pero fíjate que nosotros siempre debemos ir más allá. No solo afecta al partido, sino también afecta a la clase política en su conjunto y de manera directa al Congreso de la República, que cada día sigue incrementándose su desaprobación. La actuación de ellos en estos momentos, por supuesto, que tiene que rectificarse de manera rápida, de manera conjunta, y haciendo lo que ya le hemos exhortado, que suspendan su militancia del partido mientras dure la investigación y que se sometan a todas las investigaciones que están dándose en la Comisión de Ética del Congreso y, asimismo, del propio Ministerio Público. ¿Usted considera que ellos han traicionado a los ideales del partido? Yo pienso que es muy pronto para calificar de esa manera. Porque usted lo está cuestionando. Pero sí creo que están en un camino incorrecto. Sí creo que ellos tienen que bajar sus revoluciones, tienen que actuar, tienen que poner el pie sobre la tierra, porque hay muchos que lamentablemente llegan al Congreso, no solamente de mi partido, sino de otros partidos, que cuando llegan al Congreso ya se creen las superestrellas, se creen a astros siderales cuando ellos son de carne y hueso. Hay que decirles a los señores congresistas en su conjunto de que ellos responden a una representación nacional y que tienen que llevar la voz de su pueblo, pero con mucha humildad y que tienen que tener una agenda parlamentaria que responda al interés público y nacional y no a los intereses subalternos como ahora, lamentablemente, estamos viendo, llegando incluso a una conflictividad muy agresiva con el Ejecutivo y que nos están llevando al abismo y eso también hay que reflexionar, no solamente por el bien de Acción Popular, sino por el bien de la República, porque la democracia, que lamentablemente hoy estamos muy cerca del abismo. Ya que usted habla de la alta desaprobación del Congreso, hablemos también de la alta desaprobación que tiene la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, que según la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos llega al 77%. ¿Cómo evalúa usted la performance de la presidenta del Congreso, que es de Acción Popular? ¿Y usted estaría de acuerdo con una reelección? En primer lugar, creo que a María Carmen Alba y a este Congreso, sobre todo a la mesa directiva, le ha tocado lidiar, le ha tocado navegar en una tormenta perfecta, en la que hay una agresividad muy intensa entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Y usted cree que haya tenido las habilidades suficientes para poder manejar esa situación? Sí, ahí voy, mi estimada Madel. Y creo que ahí ha faltado cierta pericia para poder navegar en esa tormenta perfecta. Creo que ella, en lugar de ponerse en el centro, como corresponde, incluso a la esencia de Acción Popular, ha tomado partido y se ha sumado a esa conflictividad. Yo lamento que eso haya ocurrido porque también afecta más que a su persona, al partido, ojo, y más que al partido, a la democracia, porque esa conflictividad que hoy estamos viviendo, lamentablemente, ya nos está pasando la factura. Señor Guevara, quisiera ahora preguntarle, por favor, sobre su desempeño como gobernador regional de Cajamarca, porque estamos ante una paradoja de ser una de las regiones con más recursos naturales, agropecuarios y mineros, entre otros, y sin embargo, una de las regiones más pobres de nuestro país. ¿Qué logros tiene su gestión que ya cumple tres años y medio? En particular, quisiera que nos dé datos sobre la alimentación y la desnutrición y la anemia de niños que había alcanzado indicadores alarmantes en Cajamarca. Gracias por la pregunta, Fernando. En primer lugar, yo no acepto y nunca voy a aceptar cuando quieren calificar a mi región como la más pobre del Perú, porque eso no se ajusta a la verdad. Incluso en estos momentos con el INEI estamos haciendo una encuesta de la económica que hace 14 años no se había hecho. Y prueba de ello, los resultados son muy elocuentes, que hoy, por ejemplo, nosotros encontramos a mi región con menos 0.6% de Producto Bruto Interno y ahora ya estamos en 1.4%, es decir, que lo hemos hecho ya crecer de manera positiva. Y curiosamente, dentro de esa matriz contempla lo que es el PBI, el que lidera son bienes y servicios porque hemos hecho crecer el turismo de manera muy espectacular, que hoy aporta el 34% al Producto Bruto Interno. Y por otro lado, en este tema de competitividad, nosotros ya no estamos en el último lugar, ahora estamos en el puesto 21 y hay indicadores que estamos ya entre los 10 primeros y en lo que se refiere al anemia y al DSI, es bueno, mi estimado Fernando, que nos informemos de manera adecuada y lidamos y transmitemos esa información. Cajamarca es la región que menos anemia tiene en todo el Perú y sin embargo, de manera subalterna e interesada, tratan de hacer entender que Cajamarca tiene la más anemia cuando no es así. Por eso es importante que manejemos la información de manera adecuada. Cajamarca hoy lidera la transformación digital del Perú. Hemos establecido cuatro programas, el programa Revolución Azul, el programa Amanecer, el programa Punto Verde y el programa Plan Victoria, que tiene que ver con la agricultura familiar. Y ayer con la FAO hemos firmado un convenio precisamente para orientar más allá de Lima y en las regiones, donde la seguridad alimentaria tiene que ver precisamente con derrotar el hambre, la pobreza y la miseria. En educación, nosotros hemos capacitado a 15.000 docentes sin los recursos necesarios. En alianza con Movistar, en alianza con DBB, con la Cantuta, con ASBAN, por ejemplo, acabamos de poner un curso Educación Financiera para la Vida. Y por otro lado, también, en lo que significa la producción cafetalera, a Jaén y a Ignacio del norte de Cajamarca lo hemos convertido en el primero que es el sistema cafetalero del Perú, con la mesa multiactor. Gracias al apoyo coordinado que estamos desarrollando con la municipalidad de Jaén, en San Ignacio, la Universidad de Jaén y también en Prenvideas. Por lo tanto, hay muchas cosas que decir, mi estimado Fernando, y gracias por la oportunidad. Sí, gobernador, la verdad que son logros importantes para su gestión, pero quisiera retomar el tema vinculado con la presidenta del Congreso. Justamente, Mabel, había consultado si usted estaría de acuerdo o no con una reelección muy concreta. Y segundo, hay quienes consideran que ella lo que pretende es ser presidenta del Perú, no únicamente presidenta del Congreso. ¿Usted está de acuerdo con esto? Yo no estoy de acuerdo jamás con la reelección y sí apuesto por la alternancia democrática. La alternancia democrática es fundamental y por otro lado, lo vuelvo a decir, si mi corregionaria y amiga Mari Carmen Alba quiere ser presidenta del Perú, que se someta a las elecciones internas, a las contradicciones, al debate interno y que sea elegida a través del voto de la militancia que practicamos un militante y un voto. Pero lo que se dice es que... Si en esa elección interna ella sale elegida, que se postule en el 2026 a la presidencia de la República y que no tenga ese sueño, esa ilusión de ponerse en la banda electoral a través de una vacancia. Porque mi concepto eso sería antidemocrático. ¿Y eso es lo que está buscando ella, cree usted? No sé si lo está buscando, no sé si tiene una aspiración, eso tiene que decirlo ella, pero sí creo que para llegar a la presidencia de la República hay canales democráticos y eso es, primero, ganar una elección interna y luego ser elegidos a través de una elección popular. Muy bien. Don Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular, muchas gracias por su participación en la ampliación de noticias. Un fuerte abrazo y que viva el Perú.